Técnica de respiración diafragmática La respiración diafragmática es una técnica que se utiliza para controlar el estrés y la ansiedad. Permite que nuestro cuerpo y mente se oxigenen adecuadamente para liberar las tensiones acumuladas en el día a día. Para practicarlo vas a necesitar un lugar tranquilo. Te invito a tumbarte o a sentarte en una postura cómoda con la espalda recta. Vamos a observar cómo respiran los bebés en este breve vídeo. Cuando están profundamente dormidos mueven la barriga de arriba a abajo de una forma muy notable. Esta es la respiración que tenemos que practicar. Cuando respiramos profundamente desde el diafragma podemos tomar más oxígeno y el cuerpo se relaja con mayor facilidad. Como podéis observar los bebés respiran muy rápido pero nosotros vamos a hacerlo de manera lenta. Te invito a coger un cojín o un libro y lo vamos a sujetar con una mano en el diafragma en el estómago justo en la parte de encima del abdomen. La otra mano te invito a ubicarla en el pecho. Vamos a hacer una inhalación tomando aire por la nariz. Muy lenta, inhala y siente como el aire contacta con tus fuerzas nasales. El aire entra y el diafragma se hincha. Vas a notar como ese libro, ese cojín se eleva se mueve por el contrario la mano que está en el pecho debe moverse muy poco o nada. Al exhalar soltamos el aire a través de los labios por la boca exhalamos expulsando el aire tanto como podamos mientras exhalamos los músculos abdominales se vacían la mano que tienes sobre tu libro sobre el cojín debe moverse de nuevo en esta exhalación pero en sentido contrario a la inhalación de igual manera la mano en el pecho no debe sentir movimiento continúa respirando por la nariz inhalando por la nariz y exhalando por la boca lentamente muy lentamente intenta inhalar suficiente aire para que la parte baja del abdomen se eleve y se contraiga al expulsarlo contaremos hasta 10 lentamente mientras exhalamos todo el aire hasta que no quede nada en nuestros pulmones inhalamos exhalamos exhalamos te invito a repetir la acción durante 5 minutos al final Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.